¿Qué tal amigos? Espero estén muy bien. El día de hoy quiero compartirles un proyecto donde realizamos un piso de concreto pulido, ya que me han estado preguntando que cómo los hacemos, que qué son los helicópteros. Bueno, comenzamos. ¿Qué dificultades teníamos? Número uno, el factor clima. Hacía bastante calor, la obra estaba totalmente expuesta al sol, además de la base de tesontle, la cual suele ser una base donde el concreto suele perder la humedad más rápido de lo normal. Otra dificultad, el factor concreto. Estábamos en un lugar difícil, acceso, por lo que cualquier retardo de la concretera podía generarnos una punta fría. Pero sin Yolanda, Mari Carmen, comenzamos. El paso número uno, asignamos un maestro oficial desde un día antes de la obra, el cual mantuvo la base húmeda todo el tiempo, antes y durante el colado. Bueno, y pues con un buen número de gente, bien organizados, pues comenzamos a extender el concreto, que es en lo que consiste un colado en toda la superficie a colar, valga la redundancia. Es importante que realicen muestras para hacer nuestras venas de nivel, las cuales deben ser verificadas siempre por un oficial colador. Si ustedes no se pueden meter tanto al concreto, hay que estar verificando sus niveles. También, previamente al colado, no olviden que es necesario que la base esté perfectamente nivelada, compactada, con las normas vigentes del proyecto en específico. Depende del tipo de piso y el uso que le vayan a dar. Y pues, ¿qué más les digo? Los dejo con un poquito del video. ¿Y cómo comenzamos? Pues comenzamos utilizando la regla vibratoria conocida como Magic, con el fin de vibrar y reglar la zona colar. Esta ayuda y aventajas bastante. Ya sabes que mientras más herramienta y más equipo especializado, pues obviamente los colados son mejor. No me dejarás mentir, mira qué bien se ve. ¿Por qué? Porque no lo pulle, pero ya lo va asentando en concreto. Entonces te ayuda bastante este tipo de herramienta. Después que le pasamos la Magic, es importante sí o sí que le pases de todos modos la flota, aunque se ya vean acomodaditos. Acuérdate que mientras más probadas le demos, mejor va a ser el resultado. Fíjate, aquí apenas le estamos pasando Magic y la flota y ya se ve bastante bonita el área colada. Pero bueno, en este caso nos pidieron un piso concreto en acabado semi-pulido, en un pulido espejo, por el tipo de uso que le iban a dar. Ya saben que ahora sí que todos los clientes son diferentes. Y bueno, te dejo con un poquito el proceso del colado y me regreso hasta que vayamos a los helicópteros. Continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que ya sientas el piso ahí un poquito durito, como lo puedes saber, que no te hundas en él, que te aguante, que aguante un oficial, tampoco te lo vas a hacer uno pesado, te recomiendo que andas en 70 kilos, pues comenzamos a pulir. ¿Con qué? Primero con nuestro plato recolector de masilla y una llanadora simple. ¿Esto para qué es? Es para darle otra sentadita al concreto que vaya sacando su mielecita con lo que va a quedar el pulido. Entonces comenzamos a darle unas pasadas y mira, allá estábamos volando todavía, para que veas cómo se nos estaba complicando por el sol, a pesar de que estábamos mojando la base, pues obviamente se recicaba, pero lo mantenimos controlado por el número de gente que traía. Entonces te recomiendo que siempre traigas un tipo grande, gente experimentada, gente de confianza, para que los colados salgan bien y obviamente gente trabajadora. Y bueno, seguimos dándole y mira qué forma va empezando a agarrar, ya empieza a brillar poquito, lo que brilla es el agua que va saliendo de abajo y pues varias pasaditas con el plato, no hay problema, hay con qué, te dejo un poquito y ahorita vamos a la llanadora de agua. Gracias por ver el video. Y ahora sí papá, lo que estabas pidiendo, allanadora doble, aún estaba poquito fresco, pero ya la aguantaba. Entonces, pues ya casi no traíamos pila, entonces vamos a darle unas pasadas para que vaya quedando más, más el pulidor. Entonces, a esta llanadora doble que le pusimos, le pusimos aspas de acabado combinado, todavía estaba frescón, ahí ya teníamos a otro oficial pulidor puliendo, valga la redundancia, pero ya tenía piru ya con las aspas, ya no estaba utilizando el plato y pues mira, ahí calando un poquito, un poquito la máquina para que le vayan perdiendo, perdiendo el miedo. Se fue calando, se fue calando, de hecho fue un momento en que todos los que estaban ahí salieron, fue bastante, bastante curioso. Y bueno, los dejo y continuamos. Y bueno, los dejo y continuamos. Y bueno, los dejo y continuamos. Míralo más, ya después de unas pasadas, así ya estaba quedando nuestro pulidor. ¿Qué les parece? Entonces, acuérdense, primer paso, colado, segundo paso, colado, y vamos a seguir con los demás pasos en otro video. Hasta aquí vamos a dejar este, los dejo con esta panorámica de esta obra que realizamos. Miren, vean cómo estamos puliendo ya con más velocidad porque ya estamos sacando el brillo y obviamente los remates a mano. ¿Verdad? Espero les haya gustado. Es la primera parte de videos que vamos a estar subiendo. Esta es la primera parte de los videos pulidos. Vamos a hacer también casos de casas, habitaciones, obras de chumbres, diferentes, pues ahora sí, diferentes proyectos. Vamos a iniciar también una casa para que estén muy, muy atentos. Así que les deseo lo mejor este año, que estén muy bien. Y ya saben, cualquier cosa estoy a sus órdenes. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.